¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Animagame! ¡Hoy seguiremos la aventura de Garte los Bambam 4! ¡Nos volveremos a reencontrar con Bambam! ¡Nam-Nam nos robará y lo tendremos que perseguir! ¡Y encontraremos el laberinto secreto del bufón Jaster! ¡Ay, qué emoción! ¡Pero antes tenéis que ayudarme! ¡El bufón Jaster me quiere hacer reír! ¡Pero si me río, ¡MUEDO! ¡Ayúdame suscribiéndote al canal, dejando un super like y comentando la palabra ¡CHISTE! ¡Corred, chicos! ¡Tres, dos, uno! ¿Sabéis qué le pasa a un marco cuando llega el muelle? ¡Rebopa! ¡Ay, qué feo! ¡Uy! ¿Por qué voy? Ya sé que tengo que ir, pero es que no sé por qué voy. Voy a morir, voy a morir. ¿Qué es eso? ¿Eso es una serpiente? ¿Qué es eso? ¡Moré! ¡Es el bufón, bailado! ¡Es el bufón, bailado, chicos! ¡Ábreme, Jerry! ¡Ábreme! ¡Vaya un tío lo ha pegado! ¡Lo salvó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pasa en la mata? ¡Este bichito está mal! ¡Hace cosas raras! Vale, chicos, tenemos que entrar por aquí. Por los conductos de ventilación. ¡Uh, qué mal rollo da esto! ¡Ah! Mira, el bichito puede como percibir el peligro. Vale. O sea que hay un peligro acechando en esos conductos de ventilación. ¡Uy, qué juego este juego, tío! ¿Por qué? Con cuidadito, ¿eh, Jerry? Vamos con cuidadito. Venga, bichito. Ayúdame. Vale. ¿Está bien? ¡No! ¡Oh, por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¿Por aquí no? ¿Por aquí? ¡No! ¡Por aquí no! ¡Tampoco! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! Vale, pues tiene que ser por aquí. ¿Vale? Por aquí no creo que sea. Por aquí. Tiene que ser por aquí. ¡Sí! ¡Let's go! Vale. Y ahora... Por allí. No sé. Lo estoy haciendo a suertes. ¡No! ¡No, no, no! Por aquí no. Por aquí no. Por aquí no. ¡Ay! Me quedan dos, chicos. Solo dos. ¿Vale? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale. Será la del final, chicos. Es la última, ¿eh? Pasaremos esta prueba la primera. No seré yo un super prueba. Es como la sala de control. Vale. Esta es una pieza en el ascensor, chicos. ¿Le doy aquí? Vale, chicos. He desactivado los sistemas para poder pasar tranquilamente por aquí. Ahora ya no hay mal. Venga, déjame pasar, chicos. ¡No! Pero déjame pasar. ¡No! ¡Pum! Sí, tío, tío. Me tiene harto, tío. Vale. Hemos colocado una pieza ya. Vale. Pues voy a hablar con la reina. ¡Reina! Ya hemos hecho el trabajo. ¿Ha llegado un amigo mío que está mal herido? ¿Bam-Bam? Tiene que estar en algún lugar de aquí. ¡Sí, que es Bambam, chicos! Mira. Vamos a abrir. ¡Bam-Bam! ¿Qué pasa, amigo? ¿Estás bien, Bambam? ¡Me la miedo! ¡Bam-Bam! 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 ¿Vale? ¡Uy, otra vez! Yo no quiero entrar ahí porque está siempre todo oscuro. ¡Uy! ¡No! ¡Estoy de fling! ¡Estoy de fling! ¡Ah! ¡Ey! ¡Estoy de fling! ¡Estoy de fling! ¿Eh? ¡No entiendo nada, chicos! ¡Oh! ¡Hemos llegado! ¡Ostras! ¡Mira! ¡Se lleva esa cosa! ¡Es los polvos! ¡Papá! ¡Que se te ha enganchado eso! ¡Como me ha agachado! ¡Es Jumbo! ¡Es Jumbo! ¡Yo no me puedo agachar! ¡Bam-Bam! ¡Oh! ¡Mira! ¡Se está comiendo las coles! ¡Oh! ¡Eres una trampa de Xenis! ¡Eres una trampa de Xenis! ¿Ya está abierta? ¿Por qué todo siempre está tan oscuro, chicos? ¿Por qué todo está tan oscuro siempre? ¿Y esto? ¿Qué hay ahí adentro, chicos? ¿Qué es eso? ¿Lo estáis viendo, chicos? ¡Es como un laboratorio! ¡Y tiene como unos monstruos en unas urnas! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, que se puede abrir! ¿Qué es esto, chicos? ¡Oh! ¡Es un laboratorio de alimentos! ¡Pobrecitos! ¡Una corona! ¡He conseguido una corona, chicos! ¡Wow! ¿Quién me está hablando? ¿Es la capita de esta? ¡No se escuchan a ese chico ahí! ¡No se escuchan a ese chico! ¡No se escuchan a ese chico! Y ese botón está desactivado Y por lo que veo... Esto es como una especie de puzzle para el dron, ¿no? Tendré que activar... Si hay ahí cuatro luces, cuatro botones de estos Para abrir la puerta Vale, y desde aquí Como quiero ir a ese botón Exacto Le daré aquí Vale, primero Activado Mando el dron aquí Luego aquí Y... Aquí tiene que haber otro botón Vamos a ver si suena Vale, lo volvemos a mandar aquí Luego aquí Y... A ver si hay alguna... Crucecita por aquí ¿Vale? Otra vez aquí Vale, ahí hay otro botón, chicos Y... Aquí ¡Let's go! Vale, nos falta uno, chicos Que es este de aquí ya Y nada más vamos aquí ¡Let's go, chicos! Lo hemos hecho muy bien, la verdad Tarjeta... Roja Con esta tarjeta ya podremos abrir la... La puerta en la que nos está esperando Bamba Vamos Another door Doesn't look like the second one takes a keycard, though Vale, este, 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 y este Este, 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 este ¡Bono! ¡Soy muy bueno! Before we grab the elevator piece, there's something I need to do first. I need to hand this imposter over to someone very close to me. You do the honors. He must have gotten very lonely, but I got him a new friend. Now, we wait. Wait, no, Nap-Nap. We can't let Nap-Nap take him. Hey! It's Nap-Nap! Why did he take it, guys? Yes! Good evening!